En los últimos días se ha visto largas filas de los buses y transporte pesado en las cinco estaciones de combustible de Tena y Archidona, a la espera de que llegue el tanquero y proveerse del diésel derivado del petróleo, que se ha escaseado en estos días. La escasez obedece a que el buque cargado de combustible no llegó a tiempo al puerto de desembarque, por lo que las estaciones de distribución están sin el combustible. El Ecuador importa este derribado del petróleo de otro país. En los beaterios, los tanqueros de varias provincias hacen largas filas a la espera de que llegue el combustible y despachar a los proveedores. La escasez hace que los transportistas no cumplan con los horarios de los turnos establecidos y que los habitantes tengan que caminar para llegar a su destino. Con edición de Diego Acosta informó Segundo Autoapanta, Noticias al Día.